Vida es mejor, hay mucho amor, y se supera porque aquí la gente no es nice, aquí es todo diferente, todo es diferente, en la frontera, en la frontera, en la frontera. ¿Qué corto de la palabra brillaría yo? ¿Qué corto de la palabra brillarías tú? Si vinieras, si vinieras, si estuvieras, si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí, a pléganos, a pesar del chivo, a pléganos, arriba, chépec, y venganos. ¡Arriba, joven! ¡Arriba, tú! La gente deja de meter lo que no le importa, la gente deja de que vive su vida, lo más hermoso, lo más... Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra 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 Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra